Yie que pasa chavales bienvenidos de nuevo al canal y estamos en un vídeo hoy muy diferente estamos en el Bring Sally Up Challenge es un reto que consiste en hacer flexiones es una canción que cada vez que la canción dice up tenemos que hacer una flexión para arriba cada vez que dice down tenemos que ir para abajo es un vídeo que subió ayer Grefg y no sé si lo habréis visto o no y bueno pues eso consiste en intentar aguantar lo máximo posible con la canción así que nada vamos a ir a hacerlo a un sitio un poquito más amplio que este y espero que os guste chavales vamos a hacerlo por ahí bueno chavales pues nada ya estamos por aquí vamos a hacer las flexiones tengo aquí el móvil para ir escuchando la canción así que ya sabéis cada vez que dice up vamos para arriba cada vez que dice down vamos para abajo así que vamos a ir, no sé cuánto voy a aguantar porque se me ha reventado pero bueno vamos a ir down empieza la intro de la canción ¿sabéis? ¿no? ¿no? ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ya estamos mirando, eh! ¡Olé! ¡Ahhh! ¡Bueno, chavales, pues nada! Es lo que hemos aguantado Un minutito más o menos Así que nada, espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya digo, parece fácil, pero es Más complicado de lo que parece Así que nada, nos aguantamos un minutito Diez más o menos Así que no está nada mal, chavales Pues nada, chavales, ya estamos aquí de nuevo Después de haber hecho el reto Eh... os voy a dejar La canción en la descripción Y el vídeo donde Grefg también Quien lo hace Así que, pues nada, esto es todo Y nada, espero que lo compartáis por ahí Y que os haya gustado muchísimo, chavales Un saludito Y... ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!